Los primeros registros de castración intencional provienen de las ciudades sumirias de Lagash, desde entonces los eunucos han desempeñado una amplia variedad de funciones en muchas culturas diferentes como cortesanos, cantantes agudos y funcionarios gubernamentales, además de comandantes militares y guardianes de mujeres o sirvientes del harem. En algunas sociedades, la noción de eunuco se ha ampliado para incluir a hombres sexualmente impotentes o simplemente célibes. En las antiguas culturas del Medio Oriente, los eunucos han sido identificados desde el segundo milenio dentro de los imperios asidio y egipcio. En estas sociedades antiguas, los eunucos a veces eran el resultado de medidas punitivas para castigar actos ilegales de homosexualidad. En otros casos, algunos individuos se autocastrarían para convertirse en miembros de las cortes reales tanto en Asiria como en Egipto. A diferencia de Grecia, los eunucos eran muy valorados en Roma y servían predominantemente como chambelanes, pero cuando Domiciano se hizo cargo de los negocios imperiales tras la muerte de su hermano Tito, prohibió la castración dentro del imperio. Según Dion Casio, Domiciano emitió su edicto contra la castración como un insulto a la memoria de su predecesor, a pesar de mostrar un gran cariño por los eunucos. Su etonio también afirma que a pesar de su nueva directiva, el emperador mantuvo grupos de catamitas y eunucos. Según el historiador, no era solo el carácter extranjero de los niños abasgos lo que los calificaba para la castración, sino sobre todo su apariencia. Los niños, subraya Procopio, eran seleccionados en función de su belleza, informa además de que los padres de estos niños fueron ejecutados para que no intentaran vengar a sus hijos. Sin embargo, como todo en este planeta, la belleza de los eunucos fue efímera. Una vez que un eunuco romano perdía sus encantos juveniles, su caída era más brutal que en cualquier otra cultura. Mientras que en las civilizaciones orientales, los eunucos podían alcanzar posiciones poderosas a medida que envejecían, este no era el caso en Roma. Envejecer para un eunuco romano significaba perder propósito y posición, incluso si ésta se basaba en abusos físicos y psicológicos. Sin embargo, había otro tipo de eunuco en Roma, el galo, el devoto auto castrado de la diosa Magna Mater. La condición de los auto castrados poco tenía que ver con la buena apariencia y provocaba más hostilidad que deseo. La idea de que un hombre renunciara voluntariamente a su potencia y de facto a su masculinidad era para muchos impensable. Los gali son representados como afeminados, deformes, flácidos y horribles, con pelo largo, joyas extravagantes y túnicas amarillas. La curiosa apariencia solo generó más dudas sobre la identidad de género de tales individuos. En conclusión, los eunucos en la antigua Roma estaban solamente relacionados con temas sexuales. En la cama, todo se reducía a lo activo versus lo pasivo. Ser sumiso, es decir, desempeñar el papel de mujer, se consideraba completamente poco masculino, mientras que el ser activo era un acto de dominio y poder. Por lo tanto, un hombre de verdad solo podría desempeñar un papel activo en la cama. Debido a ese racionamiento, los hombres ciudadanos libres generalmente no participaban abiertamente en relaciones adultas entre personas del mismo sexo por temor a ser etiquetados públicamente como afeminados, ya que alguien tenía que estar en el lado receptor. Entablar una relación con un castrado presentaba una excelente excusa, ya que se le consideraba una pareja pasiva, impotente y afeminada. Además, un eunuco no era considerado un verdadero hombre. Su discapacidad y vulnerabilidad lo acercaban más a ser una mujer, lo que significaba que su naturaleza femenina lo hacía apto para ofrecerse a sí mismo al acto sexual. Los eunucos habían estado presentes en las primeras casas y cortes islámicas. Había mucha demanda de eunucos y los jinetes árabes que atacaban África garantizaban un suministro constante. La mayoría murió durante el proceso de castración, lo que hizo subir el precio de los que sobrevivían. Si bien los eunucos negros habían servido junto a los eunucos blancos en el palacio, en 1592, por razones que no están claras, se había establecido tanto una separación de roles como el predominio de los eunucos negros sobre los blancos. Los eunucos blancos estaban restringidos a la supervisión de los pajes masculinos, mientras que los negros asumieron la supervisión mucho más prestigiosa de los apartamentos privados del sultán y las mujeres de palacio. El jefe eunuco negro eclipsó rápidamente al jefe eunuco blanco, que hasta entonces había sido el jefe del personal de palacio y ascendió hasta convertirse en ejercer como oficial principal de todo el palacio. En su apogeo, pudo haber hasta 800 eunucos organizados en una estructura jerárquica y bien definida. El sistema era brutal, pero existía una especie de meritocracia. Los eunucos que sirvieron favorablemente al sultán, además de aquellos que aprendieron turco y se convirtieron al islam, podrían progresar en el sistema. Unos pocos conseguirían nombramientos para puestos administrativos dentro del imperio, algunos servirían en el Cairo y Medina. La mayoría de los eunucos negros en general eran de Abesi, los esclavos procedían tradicionalmente de los grupos que habitaban el interior del sur de Etiopía. Los esclavos negros eran generalmente comprados cuando eran niños en Nubia, luego eran castrados e incorporados al servicio. Dado que la religión islámica estaba en contra de la castración, los esclavos preferidos eran niños castrados de cristianos coptos, judíos de Sudán y de origen egipcio. También se aceptaba en este trabajo a las personas que castraban por sus delitos. Los eunucos generalmente recibían nombres de flores y después de un periodo de entrenamiento en la escuela de palacio, ingresaban al servicio del harem. Los eunucos comenzaron en el puesto de recluta ordinario y gradualmente avanzaron a través de las filas, desde sustituto de guardia hasta puestos mayores en la guardia del harem. Una vez completado su entrenamiento y después de un periodo de servicio, algunos fueron separados de las tareas de guardia y transferidos al cuidado de los habitantes del harem. De estos puestos superiores se podía seleccionar y nombrar a un eunuco para el puesto de Kislar Aga mediante decreto imperial. Además de las tierras pertenecientes a la oficina, el Kislar Aga solía recibir un feudo personal. En el palacio de Topkapi, el Kislar Aga tenía su propio y espacioso apartamento cerca de la puerta del aviario, mientras que los otros eunucos bajo su supervisión vivían juntos en condiciones de hacinamiento y bastante miserables en un cuartel de tres pisos. Cuando fueron despedidos, los principales eunucos negros recibieron una pensión y desde 1644 en adelante fueron exiliados a Egipto. No había nadie más poderoso que el jefe eunuco negro. El jefe eunuco negro llevaba a cabo misiones abiertas y encubiertas para el sultán y era el único oficial al que se le permitía en todo momento solicitar una audiencia con el sultán. Tenían la autoridad para conceder favores mediante los cuales podían aumentar sus riquezas, que revertían al sultán después de su muerte ya que no tenían herederos. El jefe eunuco negro también ayudaba a menudo en los nombramientos estatales, se desempeñaba como supervisor de los lugares sagrados bajo el dominio otomano, construía y reconstruía mezquitas en estambul y en otros lugares y administraba las propiedades de la madre del sultán. Pero por muy exaltados que llegaran a ser, todos los eunucos negros seguían siendo forasteros y extraños. La estructura de poder otomana incorporó a los eunucos negros, pero la sociedad otomana en su conjunto no lo hizo. Cuando los otomanos intentaron reformarse a lo largo del siglo 19 y cuando se abolió la esclavitud, los eunucos negros pasaron a ser vistos como una reliquia anacrónica, incluso vergonzosa, de un viejo orden corrupto. Los eunucos o no hombres, como se les podía conocer, aparecieron por primera vez en las cortes reales de los antiguos estados chinos preimperiales, donde eran empleados como sirvientes en las cámaras interiores del palacio. Eran más o menos esclavos y generalmente eran adquiridos siendo niños en territorios fronterizos, especialmente los del sur. Castrados y llevados a servir a la casa real, no tenían medios reales para alterar sus vidas. Los eunucos eran considerados los sirvientes más dignos de confianza porque no podían seducir a las mujeres de la casa ni engendrar hijos que pudieran formar una dinastía que rivalizara con la del emperador en ejercicio. Las crónicas de la corte registran reyes chinos que tenían sirvientes castrados en el siglo octavo antes de cristo, pero los historiadores generalmente fechan la aparición de eunucos en la corte durante el reinado de Han Juan Di. El papel gubernamental que desempeñaban los eunucos significó que con el tiempo pudieron ejercer suficiente influencia sobre los emperadores como para hacerse con el control de los asuntos estatales e incluso provocar la caída de algunas dinastías. Alrededor de una octava parte de los que se convirtieron en eunucos eran niños pequeños que se sometían a la presión de sus padres. Las familias recibían una recompensa en efectivo por donar a sus hijos, pero también esperaban que sus hijos tuvieran una vida más cómoda y próspera en el palacio. Algunos adultos sin medios económicos para llevar un estilo de vida honesto y aceptable, preferieron la castración a una vida de mendicidad y robo. El emperador Wang Gu de Han conmutó todas las penas de muerte por castración y los sucesivos emperadores siguieron este dicto. Una pequeña cabaña cerca de la ciudad prohibida llamada Shan Su fue utilizada para las operaciones Bao que se traduce como los tres tesoros que hacen referencia a sus genitales. El Bao del nuevo eunuco se ponía en un recipiente, se sellaba y luego se colocaba en un estante alto. Cada vez que un eunuco recibía un ascenso de rango tenía que pasar un examen estricto, la promoción era imposible sin el Bao. El proceso de examen se llamaba Yan Bao y estaba dirigido por el eunuco principal. Cuando un eunuco moría era enterrado con su Bao, si no tuviera el suyo intentaría conseguir otro antes de morir. Los eunucos querían ser lo más completos posibles al dejar este mundo porque creían que recuperarían su masculinidad en el más allá. La tradición decía que Yun Hua, el rey del inframundo, convertiría aquello sin su Bao en una mula. En cuanto al empleo al aire libre, los eunucos actuaban como aguadores, vigilantes, porteros de sillas y jardineros, mientras que sus tareas en el interior cubrían el trabajo normalmente realizado por cocineros y doncellas de cámara, salón o fregona. En resumen, estaban involucrados en todos los aspectos de la vida palaciega. Había 10.000 eunucos en el palacio a finales del siglo XV y 70.000 en 1644. Este número fue el resultado de un número cada vez mayor de hombres que buscaban trabajo en la ciudad prohibida y se sometían a castración voluntaria. Al comienzo de la dinastía Qin, el número se redujo a 3.000 porque a los manchúes les preocupaba que los eunucos tuvieran demasiada influencia en la corte real. La dinastía Qin dividió la administración de los eunucos en 48 departamentos, cada uno con su propio conjunto particular de deberes. Cada departamento tenía su propio superintendente, mientras que un eunuco jefe o supervisor general presidía todos los departamentos. Como los eunucos manejaban casi todos los asuntos del palacio, tenían acceso a información valiosa que podían utilizar para ejercer poder e influencia, incluso sobre el emperador. Como todos los ritos y protocolos estaban controlados por los eunucos, su poder aumentaba y disminuía según la fuerza de carácter del emperador. Los eunucos fueron sometidos a castigos arbitrarios que iban desde multas monetarias hasta la ejecución. Las palizas eran comunes al igual que la sentencia a cortar pasto, a veces de por vida. El delito más común que se castigaba era el de deserción. Si un eunuco se escapaba del palacio, su ausencia era inmediatamente comunicada a una especie de cuerpo de policía cuya misión era capturar a los eunucos fugitivos. Era raro que una fuga tuviera éxito y aunque los hombres que trabajaban en la fuerza no eran eunucos, conocían a todos los eunucos del palacio. El prófugo era juzgado y sancionado tras ser capturado. La pereza, el abandono del deber u otras faltas menores se castigaban con el bastinado. Consistía en golpear con una vara de bambú en las plantas de los pies descalzos. El culpable podría recibir de 80 a 100 golpes. Cuando terminaba el castigo, el eunuco era enviado a un médico eunuco quien le vendaba las heridas. Para endurecer el castigo, el culpable sería azotado nuevamente al cabo de tres días. La segunda sesión se llamó levantando las costras.